Guaynito, Cuequita Paz, por favor, María Chisalmos Tengo mucho gozo, al oír tu nombre Fuente de gran dicha bendita, oh Señor Y si tú permites, seguiré cantando Y alabando, oh, 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 oh Después de todo esto, sigue bendiciendo Sigue perdonando al más mil pecados Y al que se ha de pie atrás, en la vida en el amor Porque si lo dices conmigo Quién pudiera darme, quién pudiera hacer Conmigo que hiciste tú Quién pudiera, quién pudiera Conmigo que hiciste, bendito Jesús Y los fuertes aplausos, por favor, para los papás del novio La fotito, la fotito con la nueva hijita Por favor, ahí camarógrafos Ahí ya tenemos la camarógrafa lista, ¿no? Claro que sí, pues ahí está Las producciones Oración ferviente Sonriendo, Emanuel Esa sonrisa Eso, muy bien Hay que mostrar esos dientecitos de oro Rompe zapatos, creo que quieren, ¿no? Está limpiando ya el lugarcito Muchas gracias